¡Hola! Y bienvenidos a Bruselas Te Quiero, el programa Seminal Dato News en Bruselas Te Quiero. Hablamos de lo que ha corrido en Europa esta semana y analizamos lo que está en juego para ustedes y para el continente. Soy Maeve McMahon. Gracias por seguirnos. Entre los temas de la semana, Israel está conmocionado tras una serie de horribles ataques y tomas de rehenes que han paralizado el país. Desde entonces, el país ha declarado la guerra a Hamas, bombardeando la franja de Gaza con múltiples ataques aéreos. Para encontrar una respuesta conjunta tras una rista de reacciones sobre la decisión de recortar la ayuda a los palestinos, los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea mantuvieron conversaciones de urgencia. Lo revisamos más de cerca. Además, con numerosos conflictos a sus puertas, los ministros de Defensa de la OTAN se vieron aquí esta semana. Su invitado sorpresa, el presidente Zelensky de Ucrania, que pide más munición. Mientras tanto, la Comisión Europea reclama una estrategia europea de la industria de defensa que permita a Europa construir y producir sus propias municiones y misiles. Echamos un vistazo al déficit de poder duro de Europa y comprobamos en qué dirección puede ir. Nuestros invitados esta semana son Juan Fernando López Aguilar, erudiputado del Grupo de Socialistas y Demócratas. Gracias, encantado de estar con ustedes. Gracias por venir, como siempre. Teresa Kusler, analista de Svenska Dagblatitz. Hola. Y Carmen Rengel, periodista del Huffington Post y corresponsal en Jerusalén, 35 años. Muchas gracias por la invitación. Gracias por venir. Antes de escuchar sus opiniones, un poco de contexto para nuestros telespectadores. Es el peor acto de violencia que se ha visto en Israel en décadas. El pasado fin de semana, Hamas convirtió un festival de música en un baño de sangre matando a cientos de personas. Siguieron múltiples ataques por tierra, mar y aire. Y muchos fueron secuestrados. Israel, conocido por su sofisticada capacidad defensiva y los mejores servicios de inteligencia del mundo, fue tomado por sorpresa. Una semana después, Israel está en guerra con Hamas. En la Franja de Gaza, uno de los rincones más pobres y desfavorecidos del mundo, muchos han perdido la vida o se han convertido en desplazados. Mientras los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea y los eurodiputados mantienen conversaciones de emergencia sobre la situación, nos preguntamos qué papel puede desempeñar una Unión Europea dividida en la resolución de la crisis de Oriente Próximo y si la Unión Europea debería haberse ocupado mejor de la región en el pasado. Las palabras de Luis Alberto, sí, de modo que los ojos del mundo han estado en esta región durante toda la semana con los horribles ataques ocurridos cerca de la Franja de Gaza el pasado fin de semana, como el del Festival de Música Nova. Pero lo que estamos preguntándonos aquí es qué papel debe jugar la Unión Europea, si es que caso tiene un papel importante, Juan Fernando. Ojalá, porque debe tenerlo. La Unión Europea debe por fin adquirir su escala globalmente relevante. La Unión Europea no puede continuar siendo un gran espacio económico y comercial sin tener una dimensión y una escala política de respuesta en un mundo cada vez más turbulento, cada vez más desordenado, cada vez más gente vinculado de las reglas que hemos conocido hasta ahora. Este conflicto es muy expresivo. Está en el otro lado del Mediterráneo, muy cerca de Europa. Y además dura más de 70 años. Para ponerlo corto, porque podríamos extendernos más atrás en la historia, pero lo cierto es que hace 70 años que este conflicto israelo-palestino, así llamado, viene produciendo episodios de violencia. Este episodio de violencia tan abrupto, tan mortífero, tan sanguinario, evidentemente tiene una responsabilidad directa en el ataque criminal de estas milicias de Hamas, que tiene que ser condenado sin paliativos. Pero para que la Unión Europea pueda tener una escala diplomática, una escala de mediación y tener alguna fuerza no ya coercitiva, sino persuasiva siquiera a la hora de intentar el cese de la violencia, la Unión Europea tiene que madurar muy deprisa. La Unión Europea tiene que madurar muy deprisa. Como dice Juan Fernando, ahí el conflicto está muy cerca, pero aquí en Bruselas no se entiende muy bien quizás este conflicto. Teresa Kuchler, ¿cuál es su visión sobre el rol de la Unión Europea? Mira, primero, hoy no juega ningún papel. Es como dice, usted dice, vale, no debería tener un papel mejor. Hoy Europa paga, pero no juega. Pero para jugar y para tener un papel importante, primero necesita una unidad entre los 27 países miembros europeos y no lo hay. Son muy divididos en el asunto Israel jamás. Yo creo que es un asunto que divide los países europeos, igual que hace 20 años el asunto de la guerra en Irak también dividía a los países europeos. Segundo, Israel no quiere la mediación de la Unión Europea. A cada vez que he estado en Tel Aviv, en el Knesset o he estado incluso a Gaza, lo que dicen los israelitas es que no queremos ninguna mediación de parte de la Unión Europea. Nuestro aliado es Estados Unidos, siempre en esto. Lo que Europa puede ser es ayudarnos, apoyarnos moralmente y con dinero, con ayuda. Aunque hay mucho en juego. Entonces mi visión es eso de cambiar el rol. Hace falta, claro, la aceptación de parte de Israel. Y te recusen, no solo los Estados miembros que están divididos, también la Comisión Europea. Pero Carmen, usted es antiguo corresponsal en Jerusalén, cinco años ahí. ¿Cómo ha copiado la situación sobre el terreno? Sobre el terreno la situación es muy complicada. Si nos ceñimos a la actual, a la de estos días, marcada además por la desinformación, porque no se puede ni siquiera acceder a la franja de Gaza como prensa internacional, el conflicto es muy duro y tenemos que ver que es de una magnitud, como decían los compañeros en la pieza introductoria, enorme. En el caso en particular de la Unión Europea, lo que siempre se ha sentido es una cercanía importante. Hay cariño por Europa, pero no hay respeto, como decía Teresa, a la hora de una mediación y de una influencia. Yo creo que la Unión Europea, en el tiempo atrás, debería haber marcado más sus cartas con Israel y haber sido más fuerte en la parte diplomática, en las ayudas, en pedirle responsabilidad, por ejemplo, en los proyectos pagados con dineros europeos de todos nosotros que han sido destruidos en Palestina. Y ahora, en este caso concreto, todavía tiene margen de maniobra, aunque no sea Estados Unidos. Puede presionar para que haya pasillos humanitarios y para que los gazatíes puedan salir a Egipto ante lo que parece una inminente ofensiva terrestre y también para conseguir que las ayudas, como bien hemos visto esta semana, no se pierdan porque son esenciales. Me gustaría mirar ahora lo que ha dicho el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. Ha dicho que convertiría Gaza a una isla desierta que atacará a todos y cada uno de los rincones de la franja. Ha dicho a la gente que tiene que huir, salir de Gaza, pero ¿dónde pueden ir? No pueden ir, no pueden escapar. Gaza se le suele denominar una cárcel a la Isla Libre y es verdad que es una imagen muy manida, pero también es muy exacta. Gaza está completamente controlada al norte y al este por Israel. Su parte marítima, la parte que da al Mediterráneo, también está controlada por Israel, por su armada. Y en el sur hay un pequeño paso, es el único que está abierto en este momento con Egipto, que también lleva aplicando el bloqueo contra la franja de Gaza desde el año 2007. Fue el que se impuso después de que jamás ganara las elecciones de 2006 y tomara el poder. Todos los demás pasos están cerrados por Israel. Obviamente Israel no va a permitir que los ciudadanos palestinos salgan y solo queda la esperanza de Egipto. Pero Egipto en este momento ni está muy por la labor, ni tampoco puede. Físicamente el martes pasado bombardearon el paso, así que no está accesible. Y además incluso aunque lo abrieran, mil personas pasan diariamente. ¿Por qué no han venido antes a Europa? Este es un conflicto que trae causa de injusticias muy largamente arraigadas en la historia. Pero el último episodio de esta violencia mortífera tiene un responsable en Hamas y por tanto ha activado el derecho de defensa de Israel, que la comunidad internacional reconoce y la Unión Europea también. Pero esto no quiere decir que Israel no esté sujeta por el derecho internacional, ¿verdad? Israel es un Estado reconocido en la comunidad internacional. Israel tiene responsabilidades entre el derecho internacional. Está sujeto también por el derecho internacional en la proporcionalidad de su respuesta militar. No cabe decir que va a arrasar con todo, que va a acabar con la población civil, que no le importa ya distinguir entre Hamas, que no representa a todo el pueblo palestino, que es más complejo que eso. No solo como organización, incluso calificada como terrorista por la Unión Europea en su lista oficial de organizaciones terroristas, sino una respuesta militar indiscriminada que se lleve por delante la vida de millones de personas inocentes que se asinan en Gaza sin ninguna escapatoria posible y cuyos derechos humanos, por cierto, vienen siendo violados sistemáticamente desde hace mucho tiempo. Pero en su respuesta a la ofensiva que ha sufrido, a los actos militares y a la agresión que ha sufrido en su propio territorio y a los secuestros que ha sufrido, Israel tiene que contemplar también la proporcionalidad obligada por el derecho internacional. Nada le vincula de eso. Y trae muchos mensajes confusos, ¿no? Esta semana en Bruselas sobre la ayuda humanitaria. Le tiene que haber hecho un poco mejor, ¿no, la comisión? Eso es para mí lo más sorprendente, es que la Comisión Europea sabe muy bien que no hay una voz unida en eso. Yo no sé, vale, el que primero ha hecho un tuit, o no sé, hoy día no se llama tuit, se llama X, no sé qué, era el comisario de Hungría, ¿no? Pero él lo ha hecho a su rumbo, o sea, no tenía concepción de parte de Ursula von der Leyen de la comisión. Pero de todos modos, la Comisión Europea sabe que no hay unidad, que no hay una voz. Yo no entiendo por qué hacen mensajes sin llamar primero a las capitales de Europa. Por ejemplo, hemos visto a Irlanda, que es muy, en este contexto, pro-palestiniense, que está completamente en contra con Austria, o con Suecia, o con Bélgica. Después hemos visto todos los países de manera bilateral, hay algunos que han cortado ya ayuda humanitaria, y otros no, es una división total. La Comisión Europea es avergonzosa lo que está haciendo. Sí, la margen de la Comisión Europea ha sido muy mala. La Unión Europea no debe cortar su ayuda humanitaria, no debe ser. La ayuda es realmente vital, cuando se ven los proyectos que han pagado los europeos, es realmente importantísima, no se puede cortar, y como decía esta semana, por ejemplo, el ministro español Álvarez, es que ahora es cuando más se va a necesitar. Y no se puede criminalizar a la población palestina, que sí quiere la paz, quizás ese es otro punto en el que Europa podría haber ayudado más en consolidar las instituciones. No iban a cortar, así que... No iban a cortarse. A ver, a ver, me gustaría conocer... Espera, no, el opinión del gobierno de Israel. En cuanto a vigor del tratado de Lisboa, ya hace la friolera de 14 años, ha sido un debate permanente que Europa... ...must not only to be a payer, it's got to be a player. Tiene que dejar de ser un pagador para convertirse en un jugador en la arena internacional. Pero vamos a ver, vamos a escuchar ahora la opinión del gobierno de Israel, porque nuestro reportero Shandor Ziros, un húngaro, habló con Haim Regev, embajador israelí destinado en Bruselas. Dijo que no estaba ningún apoyo militar o financiero de la Unión Europea, solo moral. Escuchen. Israel no está violando ninguna ley humanitaria. Israel está luchando contra terroristas. Y para luchar contra terroristas, utilizaremos todos los medios para eliminar a Hamas y rescatar a nuestra gente. No se puede luchar contra terroristas con las manos atadas a la espalda. Que quede muy claro. Que quede muy claro. Vamos a ser muy duros. Vamos a ser muy agresivos. Haremos todo lo necesario para liberar a la gente y eliminar a Hamas. Haremos todo lo posible para no dañar a inocentes. Haremos todo esto. Somos un país democrático. Estamos sujetos al derecho internacional. Sí, somos un país democrático. Somos un país democrático. Estamos aburrido a la ley internacional. Las palabras de Haim Regev. Unas palabras muy duras. Ha afirmado que será duro y agresivo. Así que nos están preguntando cuánto más puede escalar la situación, Carmen. Pues puede ir a muy mal. Si tenemos ofensiva terrestre, que es lo que aparentemente vamos a tener en los próximos días. El problema es que Israel hasta ahora ha entendido que desde el mar y desde el aire tenía control a Gaza. Y los lanzamientos de cohetes puntuales se neutralizaban con respuestas. Bueno, llevamos en los últimos 15 años seis guerras. Hay una generación completa de gazatíes que solo ha vivido en guerras puntuales. Pero la de ahora es muy distinta. Tenemos más de mil muertos en el lado israelí. Es algo que no había ocurrido hasta ahora. Hay rehenes, que es algo muy, muy, muy sensible. Pero por lo que nos dicen, desde el ejército israelí parece que se ha roto una barrera de sensibilidad. Que podría limitar el hecho de la ofensiva terrestre de no lo hagamos porque podemos poner en peligro a nuestros propios nacionales. Parece que eso se está difuminando con el paso de las horas que quieren entrar. Y que si ponen botas sobre el terreno es la población civil de Gaza la que lo va a pasar peor. Porque, como decíamos antes, es que no tiene escapatoria. No hay manera. En este momento hay más de 300.000 personas dando vueltas dentro de la franja. O en colegios de Naciones Unidas, que son el único reducto de refugio. Porque no hay manera de salir de allí. Como te tires al mar, no hay otra. No, mirando más adelante. Y no sobre la situación en Gaza, sino sobre lo que podría hacer la Unión Europea o no. También ahora se habla ya, o sea, tres días. Ni siquiera han pasado una semana. Y están hablando ahora de posiblemente que haya más migración. Que más refugiados que están hablando de que tenemos que tener un acuerdo con Egipto para cerrar las fronteras. O sea, es curioso que lo primero que salen es esto, protegernos de los refugiados. Eso me parece bastante cínico, si me puedo permitir. Me gustaría aportar dos ideas. Una, sin duda ninguna, la Unión Europea tiene que mantener su ayuda humanitaria, su compromiso. La Unión Europea, de hecho, es campeona mundial de los pesos pesados en ayuda humanitaria en cooperación al desarrollo. Nunca, sin embargo, ha capitalizado lo bastante esa ayuda humanitaria y esa inversión en desarrollo en escala política, en dimensión política, en diplomacia efectiva, en capacidad de persuasión, en capacidad de intervención e intermediación en conflictos tan prolongados y tan dolorosos como este. Primera idea. La segunda idea es que cada vez que escuchamos una explicación que intente de alguna manera hacer racional dentro de una lógica muy perversa, con consecuencias tan tremendas como las que estamos viendo, la ofensiva de Hamas, la explicación en sí misma resulta pavorosa. El hecho de que jamás haya intentado llamar la atención de la opinión pública mundial sobre la desesperación que padece el pueblo palestino a costa de esta mortandad, a costa de esta acción militar absolutamente indiscriminada y tan destructiva sobre gente que se asina en lo que seguramente es la franja de territorio de mayor densidad de población del mundo. El solo hecho de que jamás haya causado tanto daño a la población inocente y civil en Gaza para llamar la atención de la opinión pública mundial y eso que se ofrece como explicación resulta pavoroso en sí mismo, resulta aterrador, porque el trasfondo es que prácticamente la lógica es de cuanto peor mejor. La lógica es que me importa, cero, causar una mortandad tremenda con tal de sacudir el tablero de la arena internacional sobre la situación. Hamas tiene su causa y no es la causa palestina, conforme pasa el tiempo es la suya propia, con sus intereses, con sus aliados internacionales. Si me permitís solo volver un segundo atrás, hablando del pasado, podíamos haber ayudado también fortaleciendo la autoridad nacional palestina, que tiene muchos problemas, que tiene falta de legitimidad, de liderazgo, que no se ha renovado, que tiene también sus casos de corrupción, pero haberlo legitimado como un gobierno, como un interlocutor y a lo mejor también haber reconocido al Estado palestino como Estado. Ahora mismo es un Estado observador en Naciones Unidas, tiene el espaldarazo de más del 90% de países del mundo, pero precisamente no tanto de los europeos. La Europa sigue patrocinando la solución de los dos Estados, que Israel ha ido bloqueando durante tanto tiempo. Es una promesa hermosísima, pero sobre la práctica, en el terreno es imposible. Ahora que estamos celebrando, conmemorando, porque hay poco que celebrar, los 30 años de los acuerdos de Oslo, estamos viendo que se consiguió poco más que conseguir una estructura administrativa para los palestinos y una promesa larga durante la que se ha ido muriendo todo el liderazgo palestino. Estamos en una discusión puramente hipotética. Europa hubiera podido hacer más, hubiera pensado no sé qué, no sé cuánto, pero es que si no están de acuerdo, si hay uno que dice que no reconocemos a Palestina, otros dicen que sí. Bueno, me gustaría tener también la opinión de lo que está pasando sobre el terreno en Gaza, y por eso hemos hablado con Jason Lee en Jerusalén, de la ONG Save the Children. Veremos más niños heridos, veremos más niños muertos, y lo más duro son las consecuencias a largo plazo para la salud mental de los niños. Todas nuestras investigaciones muestran niveles crecientes de ansiedad, depresión, sentimientos de aislamiento, sentimientos de inutilidad. Y lo más deprimente, lo más peligroso, es la pérdida de esperanza. Los niños nos informan de que ya no tienen esperanza en su futuro, no creen que tengan un futuro. Estas son las consecuencias de los constantes ciclos de violencia a los que se enfrentan los niños de Gaza. Las palabras de Jason Lee ahí en Jerusalén, llamando la atención, diciendo que está terrible. Es estremecedora, porque nos estaban hablando de cuál es el trasfondo de esta violencia, la desesperación, la falta absoluta de esperanza, que se prolonga demasiado en el tiempo y afecta a demasiada gente. Y es cierto que no solamente la Unión Europea nunca ha hecho lo bastante, sino que ni siquiera sus opiniones públicas han sido sensibles a tanto sufrimiento. Ahora nos conmociona porque inevitablemente los medios de comunicación transmiten en vivo y en directo la destrucción de una acción militar brutal, como es la capacidad militar que nadie cuestiona de Israel, que está muy contrastada. De hecho, cada vez que se le ha puesto a prueba en una guerra de ofensiva por parte de sus vecinos, como ellos lo llaman, de sus unruly neighbors, como ellos lo llaman, pues Israel normalmente ha prevalecido, ha prevalecido históricamente. Pero lo que hay en el trasfondo es que la única explicación de esta agonía es la desesperación, la desesperación de toda esa gente que no ha recibido ninguna atención durante demasiado tiempo. Es que ahora vemos como estos picos informativos, pero el día a día en Palestina son esos checkpoints que tienes que pasar y no tienes un permiso, no puedes ir a estudiar a un sitio o no puedes ir a tener tratamiento en Gaza, por ejemplo. Save the Children, la misma organización de Jason, decía estos días que hay cuatro niños diarios a los que se les rechaza por parte de Israel el permiso para salir de Gaza y recibir tratamiento médico en Jerusalén Este o incluso en algún hospital israelí. Son niños que están sufriendo. Hay documentales como Condenadas en Gaza que te demuestran como las mujeres con cáncer no pueden salir de la franja. Y eso es el día a día, eso no es lo que tenemos en este instante, en esta crisis. Y esa es lo que decimos la gota malaya, los 75 años de conflicto que van sumando y que rompen en desesperación y a veces en radicalismo. Desde luego, no justificable, pero sí explicable en función de lo que llevamos pasado. Yo creo que una cuestión muy importante para la Unión Europea, ahora para el futuro, es también tener un mejor control sobre las donaciones. Porque creo, o sea, ¿cuál es el financiero de jamás? ¿De dónde? O sea, sabemos, claro, que tienen sus aliados el mundo, pero yo creo que la ayuda europea en Gaza hay que tener más control. Porque yo no sé si está confirmado, pero siempre ha habido sospechas de que, claro, una parte del dinero europeo también entra en los bolsillos de jamás. Porque es como tú dices, como decís todos, es que la diferencia, el pueblo palestino no es jamás, pero si jamás tiene dinero para hacer estos masacres, ¿de dónde sacan el dinero? Bueno, Teresa Kusher, me temo que nos estamos quedando sin tiempo para hablar, pero sin lugar de dudas volvemos a tratar este tema muy pronto. Pero por ahora, quédese con nosotros, porque después de la pausa hablaremos sobre un visitante sorpresa en Bruselas esta semana. Bienvenidos de nuevo a Bruselas Te Quiero, el programa semanal de Edo News. Soy Maeve McMahon y junto con mis invitados estamos hablando de algunas de las noticias más destacadas de esta semana. Ahora bien, los ministros de defensa de la OTAN se vieron aquí en Bruselas y recibieron a un invitado especial, el presidente ucraniano Zelensky, para recordar a la alianza que debe seguir centrando en apoyar y armar a Ucrania. Pero aunque el apoyo moral sigue ahí, los aliados europeos están quedando sin munición para Ucrania. Y se han escuchado conversaciones en Bruselas también sobre cómo puede hacer Europa autosuficiente y autonomía en este sector. Primero, ¿cómo ha sido la recepción de Zelensky en Bruselas esta semana? Siempre cálida. A Zelensky se le ha apoyado y de hecho se le ha garantizado apoyo incondicional as long as it takes, tanto tiempo como sea necesario. Y es cierto que detrás de eso hay una reflexión pendiente. ¿Es posible esperar de Rusia rendición ante Ucrania? No parece realista. Por tanto, alguien tendría que estar pensando en cuál es el escenario por el cual puede producirse un cese de esta cruel agresión y de esta cruel guerra, con una, por tanto, oferta que recupere la posibilidad de la diplomacia entre ambos vecinos de la Unión Europea, porque Rusia lo es inmediato, de varios estados miembros de la Unión Europea y Ucrania también. Y dicho esto, Zelensky ha obtenido de la Unión Europea el apoyo necesario para resistir desde la premisa de que si Zelensky dejara de resistirse, acabaría Ucrania. En cambio, si Rusia dejara de agredir a Ucrania, simplemente se acabaría la guerra. ¿Ha cubierto la visita de Zelensky? No la visita, pero sí la verdad es que llevamos estos meses de ofensiva haciéndolo constantemente y hemos podido seguir su evolución y yo creo que su relación con Europa es fuerte. Lo que nos dicen desde exteriores de Ucrania es que están agradecidos por esa unión, esa respuesta común insólita. La tuvimos con el coronavirus y la hemos vuelto a repetir con la guerra, con voces, algunas críticas, pero al final han ido saliendo esos paquetes de sanciones, esa ayuda en armamento. Pero es cierto que él ha venido aquí a reforzar también ese mensaje de necesito un sprint para este otoño y para este invierno. Es cierto que la ofensiva no está en el punto del año pasado, no hay tanto terreno que abarcar, no tenemos tanto miedo, podemos decir, del frío, de la nieve, del barro, pero sí que hace falta un empujón porque está avanzando lenta. Dicen que segura. También se comenta que Rusia está empezando a recuperarse en algunos puntos donde tenía fuertes defensas y las está recuperando. Entonces necesita convencerlos de que haya un sprint final porque si no la guerra se nos va a ir a muchos años. Nadie sabe qué plazo ponerle. Teresa Cushla, volviendo aquí a la Comisión Europea y su plan para establecer una estrategia industrial de defensa europea, ¿tiene sentido? Yo creo que sí. Hace cinco años o menos de cinco años yo creo que el asunto de defensa era un tabú total. No se podía hablar. Y toda la industria de defensa estaba fuera de todas las leyes de competición, de concurrencia en el mercado libre, todo eso que no... Entonces es un paso enorme que han cogido los países. Ni siquiera hablar de una defensa, no una defensa común, sino equipaje de defensa producidos de todos. Yo creo que sí. El problema va a llegar cuando después empiezan los 27 países pensando, pero ¿quién va a producir? ¿Por qué vamos nosotros los de Luxemburgo, de Suecia o Estonia? ¿Por qué vamos a pagar dinero de la Unión Europea para que Alemania y Francia juntos produzcan su Airbus, que es algo que va a aprofitar sobre todo a la industria francesa y alemana? Yo creo que siempre los 27 después que se meten en una habitación van a... Siempre es muy interesante, ¿no? Bueno, un hombre que está bastante contento con este cambio de mentalidad sobre la defensa aquí en Bruselas es el vice-secretario general de la OTAN, Mertia Giovanna. Hablé con él a principios de semana en una conferencia sobre defensa y seguridad en Europa. Creo que aquí en Europa, especialmente tras el final de la Guerra Fría, hemos estado viviendo en la ilusión de que la historia ha llegado a su fin y que la competencia real y el poder económico blando y duro, el poder modelo, triunfará sin la necesidad de invertir. Así que es una llamada de atención dura para todos nosotros en Europa. Pero creo que en toda Europa nos estamos dando cuenta de que necesitamos Estados Unidos y un vínculo transatlántico y necesitamos también una Europa más fuerte. Y creo que ambas van de la mano. No es ninguna contradicción. Las palabras de Mertia Giovanna, sí que el mundo es más duro hoy en día y Europa se tiene que adaptar, Juan. Sin duda ninguna. Antes hablábamos de la vecindad torturada alrededor de Europa y esto creo que es un ejemplo inapelable. Porque fue calificado en Alemania como Zeitwende, cambio de época, la agresión de Rusia contra Ucrania y ha obligado a la Unión Europea a acelerar su designio de adquirir de una vez estatura. Política exterior de seguridad, defensa de común y autonomía estratégica. Es decir, una contribución propia a la arquitectura de la defensa. Incluso en interlocución con los Estados Unidos. De modo que esta idea se ha convertido en un clásico en muy poco tiempo. La idea de que la fortaleza de Europa no es incompatible con la dimensión transatlántica en nuestra relación con los Estados Unidos, particularmente en el marco de la OTAN. Pero la Unión Europea tiene que ser capaz de tener por sí propia una unidad de intervención militar rápida. Yo recuerdo en España, cuando hay una crisis también de la costa de la vida. Sí, pero España ha suscrito esta estrategia. España no la ha objetado. Y España está dispuesta a incorporarla. Tiene que ser una estrategia paneuropea. No puede ser un esfuerzo desequilibrado de algunos Estados mismos con respecto a otros. Pero es muy complicado no tener una paneuropea. Porque al final el poder, cuando estamos hablando de defensa, está en los capitales. Así es. Y realmente estamos hablando de sensibilidades muy distintas. Hay gente que quiere ir a una velocidad y hay gente que quiere ir a otra. Estoy convencida de que España estará en ese compromiso. Pero le costará un debate interno en el Gobierno, seguro, si seguimos con una coalición como la que tenemos en este momento, que no está muy por la labor de... Ya le costó aceptar ese 2% del PIB del gasto en defensa, como pedía la OTAN. Es verdad que no estamos en muerte cerebral de la OTAN, como decía hace unos años Macron, que se ha cambiado por completo. Ese término ya no lo podemos usar. Como decía hace unos días Hillary Clinton, aquí tienes Vladimir Putin. Lo que has conseguido es precisamente lo contrario. Pero yo creo... No soy tan optimista. Creo que sí que hay tensiones sobre hasta dónde tiene que llegar Europa. No está tan claro que pueda ir en consonancia con la línea que tome la OTAN. Y Teresa, ¿ha cambiado algo desde que Inglaterra ya no está en la europea? Eso sí, Inglaterra siempre bloqueaba todas las iniciativas en el asunto de dinero. Por ejemplo, gastar dinero común para el asunto de defensa. Pero yo creo que la idea de una defensa común europea está muerta, absolutamente muerta. Hace 10 años, incluso me acuerdo el discurso de Jean-Claude Juncker, el antiguo presidente de la Comisión Europea, en 2015 o 2016, hizo en su discurso en Estrasburgo anual, dijo que ya es el primer paso para la defensa común europea. Durante los años, cuando Francia no estaba en altos cargos de la OTAN, porque Francia salió y durante muchísimas décadas no estaba... Francia era el país que más hablaba de una defensa europea. Cinco años más tarde entraron otra vez en altos cargos en la OTAN y desapareció. No hay ningún presidente francés hoy día que hable de una defensa europea. Se nos ha acabado el tiempo, pero muchas gracias a nuestros invitados por estar aquí con nosotros y gracias a ustedes por vernos. Nos vemos muy pronto. Hola, están viendo Bruselas Te Quiero, el programa de Aeronews sobre la actualidad europea. Ahora bien, una imagen que nos llamó la atención esta semana fue la del presidente francés Emmanuel Macron en un viaje a Hamburgo con el cánceler alemán Olaf Scholz. Macron y su esposa Brigitte recibieron bocadillos de pescado, un paseo en barco y también una visita a Airbus. El presidente francés concluyó que si Francia y Alemania no pueden llevarse bien, Europa estaría en punto muerto. Es una vieja historia, es de franco alemán, pero naturalmente obsoleta, porque la Unión Europea se ha hecho mucho más compleja, más extensa, más diversa y más contradictoria, más minada por sus contradicciones internas. Y nada lo pone más de manifiesto que el asunto principal que han tratado Macron y Scholz, migraciones y asilo. De lejos es el asunto más divisivo de la agenda europea, donde las posiciones alrededor de la mesa del Consejo, en el que yo represento regularmente al Parlamento Europeo, son irreconciliables. Por lo tanto, digámoslo claro, es el asunto más divisivo, lo es geográficamente, lo es ideológicamente, lo es políticamente y lo está haciendo también electoralmente, porque cada vez son más elecciones las que se deciden sobre este eje, gobernantes insensatos que deciden explotar el miedo para luego cosechar los resultados del miedo en su propio electoral. ¿Carmen Macron y Angel no tienen mucho en común? No, no se lleva muy bien, nada que ver con aquella relación que tenía Macron con Merkel, eso aquello se perdió. Sarkozy con Merkel. Sí, también, sí, le dejaron el terreno allanado. Parece que sintonía no hay mucha, en esta visita precisamente han intentado allanar un poco, diciendo que a ver si en este mes el mercado eléctrico lo partamos, a ver si reducimos la burocracia también en la Unión Europea, que es algo como que se saca del cajón con mucha facilidad cada vez que no hay mucho de lo que hablar, pero ni se ve feeling, si vamos a lo más prosaico, ni se ve algo de enjundia que nos vaya a traer una recuperación de ese eje del que estábamos hablando, que es cierto que Europa ya es otra, que son 27, que hay otros pesos, otros contrapesos y otras políticas también, pero es cierto que si ellos se llevaran mejor se podrían impulsar proyectos que son... Claro, es importante que se llevan bien. Es importante, sí y no. Hombre, todo el mundo se llevaba bien con Angela Merkel, tiene que ser una persona más simpática que hemos visto en la política. Yo tenía incluso, a mí me regalaron una taza con las palabras, con la cara de Angela Merkel y las palabras Mutisakt Nein, eso es mamá dice no, y era para mostrar... No, pero todo el mundo se llevaba bien con Angela Merkel, pero es cierto, se llevan un poco menos bien, pero Francia y Alemania siempre empujan el proyecto europeo. Hemos dicho hace tres minutos que el tabú, el tabú eterno que era la defensa, ya está avanzando. Cada crisis dice que no se llevan bien hoy, que ese es la fin de la cooperación europea. No te recuerdo, a ver, Juan... Una puntualización, la ecuación se ha invertido. Durante un tiempo Francia y Alemania eran la locomotora, se decía, que impulsaban el proyecto europeo. Ahora es imprescindible que al menos uno de los dos no sea minorizado por la mayoría cualificada en las decisiones del Consejo. Construir una mayoría cualificada minorizando simultáneamente a Alemania y a Francia es imposible. Y lo ha puesto de manifiesto presente el pacto de migraciones y asilos que ha requerido para la mayoría cualificada que Francia al final estuviese dentro, no se descolgase a pesar del esfuerzo que se ha hecho para incorporar a Alemania, que tiene un gobierno tricolor donde tienen impulsos muy contradictorios los tres vectores que componen el llamado Ampel-Regierung, los tres colores estaban en falta total de sintonía. Lo quiero decir es que la ecuación ahora consiste en que no es posible una mayoría cualificada expulsando a los dos. Que tiene muchos problemas internos también, tanto Alemania como Francia. Y el proyecto europeo lo han tenido que aparcar un poco para sacar esa problemática, esa contestación social, por ejemplo, que tenía Macron, que te vaya bien el acuerdo de gobierno en el caso de Alemania, con las divisiones de la guerra de Ucrania. Bueno, si pueden conseguir... Pero son muy profesionales, ¿no? Es porque él no se lleva bien con él o prefería el otro anterior. Claro, son políticos. Son profesionales y se trabajan juntos. Algo en común siguen teniendo. Los dos están amenazados por la extrema derecha. Sí, como vimos bien el fin de semana pasado. La eurofobia rabiosa que supone la extrema derecha en Europa. Y los dos saben hacer una foto con el bocadillo. Los franceses también están, bueno, visitando a los campesinos con las vacas y el baguette. Bueno, con este tema de bocadillos nos tenemos que acabar la conversación, pero muchísimas gracias, Juan Fernando, por estar aquí con nosotros. Gracias. Y muchas gracias a ustedes por vernos. Si desean enviarnos comentarios, nuestra dirección de correo electrónico es bruselastequiero.com. Hasta pronto.